Este viernes, la alcaldesa de nuestra localidad, María del Mar Romero Aguilar, ha visitado las instalaciones del supermercado Mercadona de Marchena, donde ha realizado un recorrido junto al responsable de zona, Diego Ortiz, que ha adelantado que en breve se llevará a cabo una inversión muy importante para remodelar sus espacios y que cambiará por completo la imagen de este centro. La primera edil ha mostrado su satisfacción porque la plantilla del supermercado sea casi en su totalidad de Marchena, y ha destacado el trabajo indirecto que produce esta cadena en nuestro municipio al tener a Procabi como uno de sus principales proveedores. Agradezco muchísimo a Diego Ortiz que haya tenido la atención de invitar a la alcaldesa y al consejar de Consumo y Salud a esta visita, sobre todo cuando nos va a anunciar una gran inversión en el centro Mercadona de Marchena que va a suponer la modernización y reforma del centro en su integridad. Me estaba comentando un poco datos de plantilla, que casi, salvo un trabajador que es de Aral, una trabajadora que es de Aral, que era de Marchena, pero que se ha ido a Aral, toda la plantilla es de Marchena y seguir en ese compromiso de dar empleo local y sobre todo la inversión que hoy nos anuncia está barajada, según los datos que me ha dado, entre dos millones y medio y tres millones de euros de obras de reforma del centro. Así es que como alcaldesa tengo que agradecerle a él que ya hace como año y medio vino a presentarse, a visitarme a la alcaldía y adoptamos ese tipo de compromisos de que se acordara del centro Mercadona de Marchena en las próximas inversiones que como director de expansión tiene en su cartera de trabajo. Así es que muchísimas gracias Diego, agradecida. Esa es una de las sinergias que aquí se dan en Marchena, que el productor principal de pago de Mercadona es Procabi, que como sabemos tiene la planta aquí en Marchena. Ya le he dicho que vayan buscando nuevos proveedores marcheneros y agregando sus productos a la cartera de productos Mercadona, pero bueno, en ese sentido pues sí, la verdad es que tenemos ahí un proveedor muy importante de Mercadona que es Procabi.